En 1843, seis pequeñas planchas de metal con grabados extraños fueron encontradas cerca de un cemeterio indioamericano en Kinderhook, Illinois. Fueron llevadas a José Smith, quien las examinó y dijo que los grabados fueron similares a los de las planchas del Libro de Mormón, que contaron la historia de una antigua heredita. José comenzó a traducirlos y emitió la siguiente declaración oficial. Insertó facsímiles de las seis planchas de latón encontradas cerca de Kinderhook. He traducido una porción de ellas y encuentro que contienen la historia de la persona con la cual se hallaron. Él era un descendiente de Ham, por los lomos de Faraón, rey de Egipto, y que recibió su reino del príncipe de los sierros y de la tierra. La cita anterior no proviene de una fuente antagónica a los mormones es tomada de la historia oficial de la iglesia, según consta el libro Historia de la Iglesia por José Smith. Fue dictado por José Smith a su escriba William Clayton, quien estuvo con José ese mismo día. La historia de la iglesia y otras publicaciones mormonas como el Nauvoo Neighbor contienen dibujos de las seis planchas. El periódico de la SUD, Los Times and Seasons, publicó un artículo sobre las planchas y cómo llegaron a ser. Se especulaba que estas planchas eventualmente probarían la autenticidad del libro de Mormón. Por más de un siglo, numerosas publicaciones SUD continuaron en imprimir la misma historia del descubrimiento de las planchas de Kinderhook. José Smith fue asesinado un año después del hallazgo y nunca terminó la traducción, pero la iglesia continuó apoyando las planchas Kinderhook como genuinas y que José podría haberlas traducido su hubiera vivido. Muchos años más tarde, un agricultor llamado Wilbur Fugit afirmó haber falsificado las planchas como un engaño. Él quiso ver si José Smith y los mormones eran suficientemente cándidos para caer en la estafa. Las planchas desaparecieron durante el periodo de la Guerra Civil. Los santos de los últimos días fieles insistían que las planchas eran reales, al igual que la traducción que dio José sobre el hombre del enterrado con ellas. Líderes de la iglesia como B.H. Roberts atacaron la credibilidad de Wilbur Fugit, quien afirmó haberlas falsificado. Una de las planchas fue encontrada en un museo en Chicago en 1960. En 1980, la placa fue examinada y resultó ser una de las planchas de Kinderhook originales. También se determinó que era una falsificación como Wilbur Fugit había reclamado. Fiel miembro e historiador de la iglesia Richard Bushman confirma que los miembros anteriores de la iglesia habían creído que las planchas Kinderhook eran reales hasta 1980 cuando fueron probados como falsas. Historiadores de la iglesia decidieron en insistir en la autenticidad de las planchas de Kinderhook hasta 1980 cuando una examinación realizada por la Sociedad Histórica de Chicago, poseedor de la plancha, demostró que era una creación del siglo XIX. Otro ejemplo que pone en duda la capacidad de José para traducir documentos antiguos involucró un salterio griego. Profesor Henry Caswell visitó a José el 19 de abril de 1842. Él pasó a José un salterio griego muy antiguo para reexaminarlo y le preguntó a José qué era. José había traducido el libro de Mormón de Egipcio Reformado y el libro de Abraham de Papiros Egipcios, por lo cual al parecer sabía egipcia suficientemente bien para traducirla. El profesor Caswell quería ver lo que pensaba José acerca de este antiguo manuscrito. José examinó el documento antiguo y pronunció que era un diccionario de antiguos jeroglíficos egipcios. Profesor Caswell, por supuesto, sabía que José estaba equivocado ya que era un conocido salterio griego y definitivamente no fue egipcio. Profesor Caswell luego informó al profeta que no era sino un sencillo salterio. José se marchó para no volver.